¿Cómo están por acá? Espero que se encuentren muy bien. Vean, hoy quiero darles una casita nueva a estas suculentas que tengo acá. Estas las saqué como ya pueden ver por hoja. Esta es la Echeveria Baron Bowl. Vean qué hermosa que está. Esas raíces, qué lindas. Esta planta la compré, compré la planta madre. Y les cuento que no me duró mucho. Me duró como una semana y se cayeron todas sus hojitas. Era un hongo. Ese hongo le dan el tallo y cuando uno se da cuenta ya no hay mucho que hacer por la planta madre. Entonces me quedaron como cuatro hojas que no tenían hongo, que todavía no había alcanzado a llegar a las hojitas. Van a quedar así las dos. Ya cuando estén más grandes, porque esta suculenta es bastante grande. De hecho hace poco fue que se me dañó la planta madre y vean todo lo que ha crecido. Vean, como en un mes. Esta es mi tierra, mi sustrato. Tiene piedra pomes, cascarilla de arroz. Tiene carbón también. Tiene esta otra piedrita. Está muy buena. Y esperemos que a ella les encante estar acá. Yo creo que las voy a estar metiendo mejor una en cada matera. Porque así crecen más. Mejor hagamos eso mejor. Una en cada matera. Antes estaba quebrando esto porque este carbón es del que uno usa para parrillas. Y me quedé toda manchada. Las suyas y todo. Pero es parte de las que nos gustan las plantas. Vean que linda. Abajo le puse carbón. Buscar la otra materita y ya vuelvo. Acá tengo la otra matera. Esas materas son recicladas de otras suculentas. Las voy a estar regando ahorita. Porque como ustedes vieron. Aquí están las dos ya. Como ustedes vieron. Están muy sequitas. Entonces voy a darles agüita de una vez. Para que crezcan muy, muy hermosas. Y por acá estamos ya. Las puse en ese platico. Para que el agua no pase directo. Y no me moje este material. Porque eso se moja y se daña. Estas las voy a volver a regar. Hasta que vea el sustrato completamente seco. Saben que ese es el secreto de las suculentas. Y casi que de toda planta. Regar cuando el sustrato esté completamente seco. Bueno. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ahí les voy a ir mostrando el progreso de estas Echeverias Baron Bowl. Espero que les haya encantado. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.